Era para denunciar públicamente que el que está con arresto domiciliario no está con arresto domiciliario. ¿Por qué? Porque ayer tarde, ayer de mañana empezó que mi hijo venía de la casa de mi nuera, de la mamá de mis nietas, y el joven este, Ale Croco, lo insulta por la ventana y le empieza a decir cosas, y el otro no se quedó callado, o sea, mi hijo, y le contestó. Entonces, en esto que se quedan enojados los dos, él sale haciendo a un lado la mujer de él y le arroja piedra. Entonces, mi hijo lo desafía a que salga a la calle porque sabía que no podía entrar, entonces sale, él cruza la calle, en medio de la calle se agarran a trompadas, qué sé yo, se viene. Mi hijo va cruzando tres, cuatro horas después a la casa de la mujer, por la calle iba sin molestarlo, entonces sale él, sale el hermano, sale el padrasto, y lo agarran y le pegan como naranja amarga en el suelo, es una forma de decir, le patean la cabeza, lo agarran a sopa. Entonces van mis dos hijas y mi otro hijo a sacarlo, porque vienen a avisar, entonces agarró él, en eso que lo sacaban a mi hijo que estaba ya golpeado, él agarró y se puso a tirarle besos, a decirle, mi amor, chiquita, a mis dos hijas. ¿Quién? ¿Esta persona que está con arresto domiciliario? La persona que está con arresto domiciliario. Le empieza a decir cosas a mi hija y mi hijo más se enojaba porque él se reía, él le decía y se reía. Y eso pasó y bastantes cosas más pasaron después. ¿Su hijo termina detenido? Mi hijo termina detenido, lo saca a la policía, lo lleva, pero él queda tranquilamente en la casa. ¿Cómo es que su hijo termina detenido y él no? Y eso quisiera saber yo por qué. Si está con un arresto domiciliario, él va a jugar a la pelota, se siente. ¿Lo ven que sale, que juega a la pelota? Sí, lo ven, todo el mundo, todo el barrio lo ve, que va a jugar a la pelota, vuelve, se baña, se cambia, sale a comprar, va y vuelve. Él hace la vida normal que hacemos cualquiera de nosotros que vivimos la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!